A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre, tu amor y cansanción A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Su nombre es un hombre como las margaritas Siempre en mi boca presencia constante en mi mente Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien habló Es linda mi amiga Gabriel, su nombre es mi madre Y que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que guardaste en tu vientre dolor y cansanción A ti que guardaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien habló Es linda mi amiga Gabriel, su nombre es mi madre A ti que guardaste con uñas y agradecimiento Sikhاتísima Iarují Gracias.